Sed bienvenidos. Hoy en Madrid estamos de fiesta. Lo que quiere el Señor es que abramos nuestro corazón en esta Eucaristía y que nos lo llene de espíritu, de sabiduría y de inteligencia. Que nos dé, dice la antífona de entrada, un vestido de gloria, que es el que dio a San Atanasio. Hoy celebramos esta memoria, obispo de Alejandría en Egipto, en el siglo IV y doctor de la Iglesia. Este santo obispo, con su palabra y sus escritos, defendió tenazmente la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Atanasio estaba muy bien escribiendo y luchando contra la doctrina de Arrio, según la cual Cristo no era Dios como el Padre. Por eso tuvo que soportar persecuciones por parte de los arrianos y ser desterrado en varias ocasiones. Finalmente regresó a la Iglesia que se le había confiado, donde después de haber luchado y sufrido mucho, porque siempre tendremos adversidades, ya lo decía Seneca, pobrecito quien no tenga adversidades porque no aprenderá nunca. Pues el santo obispo Atanasio murió en el año 373. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que le contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo «Escuchadme, hermanos, Simón ha contado cómo Dios, por primera vez, se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles». Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. «Después de esto, volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. En este tiempo pascual, donde Jesús una y otra vez, una y otra vez, nos está recordando que hemos de cuidar y vivir la Pascua. Y la Pascua tiene unas características que hoy en la liturgia, pues nos las hace ver el Señor, ¿no? Que es, yo las resumiría en tres palabras, paz, amor y alegría. Hoy el Señor se centra sobre todo en el amor y la alegría. Son como tres palabras clave que nos propone para vivir el Evangelio. Quien las lleva a cabo en su vida, según los criterios del mundo, es el Espíritu Santo. Si colaboramos con Él, entonces nos enfrenta con el Espíritu del mundo, claro. O sea, si lo llevamos a cabo en nuestra vida, no según los criterios del mundo, es que estamos siguiendo al Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Sobre la primera palabra hemos hablado mucho, ya hemos reflexionado, reconociendo que el Señor no nos da una paz como la da el mundo. Nos da otra paz, una paz para siempre. Y respecto a la segunda palabra, el Santo Padre en su predicación nos hablaba la palabra amor. Jesús había dicho muchas veces que si el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, nos tenemos que centrar ahí. O sea, el Señor encierra todo ese discurso, nos lo explicaba el Santo Padre y nos aconsejaba que fuéramos a mirar. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en él se nos dice cómo seremos juzgados. Allí el Señor explica cómo se ama al prójimo. Pero uno tiene que tener muy claro, porque nos lo ha dicho hoy, cuál es este amor de Dios. Jesús, Jesús nos lo ha respondido, si le hacemos esa pregunta, y ya ha dicho, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Por tanto, añadía el Santo Padre, es un amor que viene del Padre. Y la relación de amor entre él y el Padre llega a ser una relación de amor entre él y nosotros. Es el amor del Padre, el que hay entre las personas divinas. Ese es del que yo participo. Así se nos pide permanecer en ese amor que viene del Padre. Y luego, el apóstol Juan seguirá adelante y nos dirá también cómo debemos dar ese amor a los demás. O sea, así, amar al prójimo con ese amor del Padre es, por lo tanto, la segunda palabra que Jesús nos deja. Pero fijaros que en el pasaje evangélico de hoy, Jesús dice una cosa nueva sobre el amor. No dice solo amad, sino permaneced en mi amor. En efecto, la vocación cristiana es permanecer en el amor de Dios. O sea, respirar y vivir de ese oxígeno, vivir de ese aire que proviene del Padre. Es el amor que tienen las personas divinas. El que yo le pido al Señor. Eso es muy grande, porque es infinito. Pero nos tenemos que preguntar, ¿y yo de qué vivo? ¿Qué respiro? ¿Vivo de la verdad o de la mentira? Porque si vivo de las tinieblas, como dice San Juan, tú eres tinieblas. No es que estás en tinieblas, es que eres tinieblas, porque no das luz. Por eso cuando alguien dice, no, es que sois los malos los que estáis en el fango, los que estáis creando el fango, primero mírate tú. Mira qué pasa con tu vida antes de hablar de las otras personas. Eso en los medios de comunicación es muy importante para todos los que trabajamos en ellos. Bueno, hoy además los apóstoles, en ese final, porque es casi el final del concilio de Jerusalén, pues San Pedro se levantó y dijo, no vayáis a exigir a los gentiles algo que el Señor no les ha exigido. ¿Quién eres tú para exigirle a los demás? Nosotros no somos Dios, porque estáis tentando a Dios, lo dije, porque ahora intentáis tentar a Dios queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Luego, hemos de vivir de acuerdo con la verdad, en la luz, en lo que da ayuda y vida a los demás, en la vida, claro. No en las tinieblas, no en el fango, no siendo fango. Benedicto XVI hablaba de este amor del Padre, el amor entre las tres personas. Y decía, en cualquier necesidad, ¿cómo se nota? ¿Cómo está en nosotros? En cualquier necesidad y aridez, Él es la fuente de agua viva, que nos nutre y fortalece. Él, en persona, carga sobre sí el pecado, el miedo y el sufrimiento. Y, en definitiva, nos purifica y nos transforma misteriosamente en vino bueno. En esos momentos de necesidad, nos sentimos a veces aplastados bajo una prensa, como en los racimos de uvas que son exprimidos completamente. Pero sabemos que, unidos a Cristo, nos convertiremos en vino de solera. Dios sabe transformar en amor incluso las cosas difíciles y agobiantes de nuestra vida. Lo importante es que permanezcamos en la vid, o sea, en Cristo. Perdón. Luego, eso es justamente lo que el Señor que miremos hoy. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy de ese aire? ¿De qué vivo? ¿Qué respiro? ¿Y cómo estoy de ese oxígeno? ¿Y de esa luz? ¿Y cómo se permanece en el amor? Pues Jesús mismo en el Evangelio nos lo ha respondido también. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo sigo las luces que me da el Espíritu Santo, que es el que me lleva. Siempre. No de las cosas que me dicen unos u otros. No, no. Las que me dice el Señor directamente a mí o a través de las personas y las identifico. Claro, es algo bello esto, o sea, los mandamientos. Yo sigo los mandamientos en mi vida porque es unas marcas para saber si estoy permaneciendo en el amor. Hermoso hasta el punto de que cuando permanecemos en el amor son los mandamientos los que vienen. Vienen solos por amor y aparecen en la vida. Y los demás ven el testimonio. Y el amor nos lleva a cumplir los mandamientos. Así, naturalmente, porque la raíz del amor florece en los mandamientos. Y los mandamientos son el hilo conductor que sujeta en este amor que llega la cadena que une al Padre, a Dios Padre, a Jesús, a Dios Hijo y a nosotros. Y como me llega, es el Espíritu Santo que viene, el que me da ese amor, es el amor entre las dos personas, claro, el Padre y el Hijo. La tercera palabra que hemos remarcado es la alegría. Lo dice el Señor también. Al recordar la expresión de Jesús propuesta hoy, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud, pues podemos concluir que la alegría es el signo del cristiano. El Santo Padre nos lo ha dicho muchas veces, ¿eh? Mira, a ver, porque no te estás mostrando como cristiano. Si andas dejándote llevar por el mal humor, por tus miserias, por tu falta de aceptación de la realidad o porque quieres efectivamente vivir a tu aire. Y como eso no puede ser, pues te encontrarás con lo que te molesta, que está siempre presente. Un cristiano sin alegría o no es cristiano o está enfermo, me decía el Papa, su salud cristiana no está bien. No está bien. ¿Y cómo ando de alegría? ¿Sonrío? ¿Mucho? ¿Poco? Vamos a pedírselo hoy al Señor, Señor, que ponga buena cara a todo y a todos. Por lo tanto, tres palabras clave. Paz, amor y alegría. Y no vienen, de hecho, del mundo, sino del Padre. Por lo demás, es el Espíritu Santo el que realiza esta paz. Quien es el amor entre el Padre y el Hijo. Y además, el que nos trae ese amor que viene del Padre y que llega a nosotros. Y finalmente, quien nos da la alegría. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de Santa María, esposa del Espíritu Santo. Custódianos tu don. O sea, que el Señor nos regale y custodie siempre el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu que nos enseña a amar. El Espíritu que nos colma de alegría. El Espíritu que nos da la paz. Que así sea.